A las 8 y media de la tarde la unidad de mínima exigencia de Cáritas abre sus puertas. En estas noches frías del invierno pone a disposición de las personas sin techo ocho camas. Cada caso es un mundo. Hoy conoceremos la historia de Soledad y José Manuel. La situación actual en la calle llevo cuatro años. La situación actual ahora mismo es cero. A la gracia de Dios que empezó a colgar una pequeña ayuda, pero poca. En la calle llevo solamente desde el jueves pasado, pasando el frío, un frío enorme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en clave política el equipo de gobierno ya ha comenzado a articular algunas de las medidas pactadas con ciudadanos. En el pleno de mañana el Partido Popular propondrá constituir una comisión de investigación sobre los consorcios, mientras que hoy se ha adjudicado la redacción de un plan director para implantar la administración electrónica. Madrid Fusión calienta las cocinas para abrir sus puertas la próxima semana con todas las novedades y técnicas más vanguardistas. Una cumbre a la que no faltará. Burgos alimenta con la participación de 17 productores de la provincia y nuestra estrella Michelin, Miguel Cojo. El festival de escena abierta encara este fin de semana su recta final. Hoy se han presentado dos nuevas propuestas. Por un lado la factoría de flamenco experimental del niño de Elche más bulos.net y por otro el viaje por los paisajes sonoros de onílica mecánica. En deportes el Burgos fue eliminado anoche de la Copa Federación por el Fuenlabrada. Una eliminación que no es ningún drama, es más, se antoja un alivio teniendo en cuenta las necesidades ligueras y el escaso fondo de armario de los albineros. Mañana volverán a repetirse las heladas de madrugada, pero ya no serán tan intensas como las registradas hoy. Subirán las temperaturas diurnas y amainará el viento durante la tarde. Aumentarán las nubes en la mitad sur de la provincia. El Partido Popular comenzará a ejecutar algunas de las medidas pactadas con Ciudadanos para evitar la moción de censura. Mañana propondrán al Pleno constituir una comisión de investigación sobre los consorcios, mientras que hoy se ha adjudicado la redacción de un plan director para implantar la administración electrónica. Por 39.000 euros se ha adjudicado la redacción de un plan director que determine cómo debe implantarse la administración electrónica en el Ayuntamiento. Fue una exigencia de Ciudadanos, así como la constitución de una comisión de investigación sobre los consorcios del ferrocarril y de Villalonquejar, que mañana analizará el Pleno. Presentaremos esta proposición para cumplir ese acuerdo con Ciudadanos, con esa enmienda in boche, para que no solamente contenga, como ustedes pueden leer en la proposición, el consorcio del ferrocarril, sino también el consorcio de Villalonquejar. También se ha adjudicado el contrato para dotar de vestuarios y enfermería al Coliseum a la empresa Viales y Obras Públicas por medio millón de euros. Y en materia deportiva, de nuevo se enviará al consultivo el expediente del campo de rugby previo a la resolución del contrato con Dragados y a la imposición de una sanción de 185.000 euros. Para, por un lado, declarar la resolución si procede del contrato de obra, demoran el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y, por otro lado, imponiéndole una serie de sanciones en lo que respecta al incumplimiento de los criterios de adjudicación y por no respetar el plazo contractual. Por otro lado, 56 personas atendió el año pasado la asesoría psicológica que ofrece la Gerencia de Servicios Sociales. El 87% fueron mujeres cuya edad se sitúa entre los 41 y los 50 años. Su perfil, el de una mujer de nacionalidad española, divorciada o en trámites de separación, con dos hijos y que pide apoyo tras sufrir malos tratos. La reparación del vaso de la piscina familiar del plantío y la renovación integral del polideportivo de San Pedro y San Felices serían las actuaciones prioritarias dentro de las instalaciones deportivas municipales. Hoy se ha presentado el plan director que detalla las mejoras de mantenimiento que se precisan, así como la distribución de las dotaciones por distritos. Aunque en general Burgos tiene infraestructuras adecuadas a su población, las zonas con más déficit serían el centro, el sur y el este de la ciudad. Es importante tener un diagnóstico de qué partimos, porque a la hora de invertir sí que es cierto que deberíamos de invertir con cabeza para después no encontrarnos con situaciones de que se hacen instalaciones que no se pueden mantener o no se pueden atender o no se pueden después gestionar adecuadamente. E imagina llevará el próximo lunes a la Fiscalía una denuncia para que investigue la gestión de la concejala Lorena de la Fuente en la exhibición de Superenduro celebrada el pasado mes de octubre en el Coliseum. Estiman que podría suponer un delito de prevaricación al carecer de licencia y haberlo autorizado a pesar de tener informes técnicos negativos. Lo hemos advertido, lo dijimos ya en el 2015 cuando se realizó la primera vez, que no estaba bien, que se hacía en contra de los técnicos municipales y pedíamos y exigíamos unas explicaciones a Lorena de la Fuente y rectificaciones. Eso nos ha producido. Entonces lo que estamos terminando son algunos flecos que nos queda para presentar una denuncia en Fiscalía. La única valoración que puede hacer es que este grupo se dedique a hacer aportaciones y a construir en vez de intentar hacer daño. Y el Supremo ha confirmado la sentencia que condena a carnes selectas por doble escala salarial. El auto entiende que existe discriminación laboral a los trabajadores que entraron a formar parte de la plantilla después de mayo del año 2013. Según Unión Sindical Obrera, la sentencia afecta a más de 200 personas. Se trata de una sentencia firme en la que no cabe recusar. Al grupo Campofrío y a carnes selectas 2000 que lo único que se pretendió con aquel acuerdo era favorecer a los trabajadores pertenecientes en la fecha de la firma en la empresa no existiendo justificación objetiva ni razonable que fundamentara la desigualdad retributiva. Siendo el único motivo de esa desigualdad la fecha de ingreso en la empresa. Y la plataforma de afectados por la hipoteca exige al gobierno que tome medidas urgentes para que los bancos compensen a todas las familias afectadas por las cláusulas suelo. Acusan al gobierno de ser cómplice de los bancos y poner trabas a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. consideran que no se está velando por los intereses de los afectados ya que la banca podría negarse a devolver la cláusula suelo si cree que no es opaca. Van a hacer que la banca haga quitas y que vendan productos hipotecarios o bancarios se podría decir. Con lo cual, para que los bancos no devuelvan un duro a los afectados. La Guardia Civil ha localizado una explotación agrícola en Imiruri en el condado de Treviño con animales muertos por abandono. Se trata de 21 ovejas y dos corderos. Los cadáveres estaban sin recoger y en alto estado de descomposición. Los agentes han procedido a la imputación del titular de la finca, un hombre de 67 años por un supuesto delito de abandono de animales. Un hombre de 82 años ha sido atropellado esta mañana por un autobús en el complejo de Fuentes Blancas. El suceso ha ocurrido a las 10 menos cuarto de la mañana. El hombre ha resultado herido y ha sido trasladado en Ubimóvil al Hospital Universitario. Y continuamos, porque la ola de frío y la alerta por temperaturas mínimas en el norte y el este de la provincia. Hoy la mínima más baja se ha registrado en Ontoria del Pinar con 14 grados bajo cero. Y muy cerca se ha quedado Aranda de Duero con menos doce. En la capital burgalesa los termómetros han bajado esta noche hasta los 5 grados bajo cero. Esta ola de frío ha disparado el consumo de energía eléctrica y ha elevado el precio hasta niveles que no se veían desde hace más de dos años. Esta tarde a las 8 tocará su cota máxima. El coste por megavatio hora se situará por encima de los 95 euros. La unidad de mínima exigencia de Caritas pone a disposición de las personas sin un techo ocho camas para pasar estas gélidas noches. Un servicio que además les ofrece una ducha caliente y desayuno. Allí nos hemos encontrado a Soledad y José Manuel, dos personas sin hogar que se conocieron en la calle. Viven una historia de amor desde hace meses con la esperanza de encontrar una vivienda y resolver su problema. José Manuel lleva seis años en Burgos viviendo en la indigencia. Actualmente percibe la renta activa de inserción de 400 seguros que cobra cada dos años. Nunca había acudido a este espacio que ofrece Caritas para que las personas sin hogar pasen la noche. Lo importante para mí es un techo siempre, un techo, una ayuda, algo. Económicamente es lo de menos. Fue en la calle donde conoció a Soledad. Ella solo lleva una semana durmiendo al raso, pero su situación es precaria desde hace tiempo y apenas tiene experiencia laboral. Percibe una pensión no contributiva de 300 euros. Si al banco de alimentos te ha ayudado, pues sí puedes tirar. Pero con 300 y pico euros no llega para nada. Sus caminos se cruzaron hace seis meses. Tengo que esperar cuatro años para conseguirla, pero bueno, ahí está. Luchando por él para que salga de estar en la calle. Si tanto me quiere, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Este espacio dispone de ocho camas hasta abril. No todas las noches se llena. Puede quedar una o dos plazas libres y puede decir, jo, es que al final no quiere venir aquí. Y bueno, hay un montón de circunstancias que a la persona la priva de esa decisión. Circunstancias de salud mental, circunstancias de adicciones. Creo que hacen falta recursos que se adapten a las personas y no personas que se adapten a los recursos. Este servicio lleva siete años funcionando. Y la epidemia de gripe comienza a remitir. La semana pasada con una tasa de 417 casos por cada 100.000 habitantes, se podría haber alcanzado la cresta de la ola. Según los últimos datos, la incidencia ha bajado hasta los 368 infectados. Los expertos insisten en la eficacia de la vacuna para reducir el contagio y en caso de caer enfermo para minimizar los efectos del virus. Hoy por hoy, la vacuna sigue siendo el principal medio que tenemos para luchar contra la gripe. Un tratamiento preventivo que reduce notablemente las posibilidades de ser infectado por el virus. Aún así, las personas vacunadas también pueden caer enfermas. Pero eso sí, los efectos siempre serán más livianos. Los casos de complicaciones graves han disminuido mucho. Un 85% de las personas se ven libres de esas complicaciones que les llevarían a la UCI o que incluso les llevarían a morir. O sea que en cualquier caso, la vacuna sí que puede ser efectiva. Uno de los retos es ampliar el espectro de población cubierto por la vacuna, sobre todo entre los sanitarios y las personas que tienen patologías asociadas. Y desterrar algunos mitos. Ponérsela no provoca la enfermedad en ningún caso, porque en España se utilizan vacunas inactivadas. No puede producir la enfermedad porque los componentes no son los virus vivos, son partes de... Este año el virus predominante es del tipo A, H3N2, que estaba incluido en la vacuna. Pero la epidemia sí está teniendo algunas particularidades. Afecta a personas mayores y con patología de una forma importante y que tiene un componente bronquial, de broncostricción y de falta de aire importante en algunos casos. Tos, dolores musculares, y cefaleas, fiebre alta, son algunos de los principales síntomas. Pero no todo lo que padecemos en esta época es gripe. Hay hasta 200 virus respiratorios diferentes. Y recuerden, la gripe hay que pasarla. El tratamiento es únicamente para aliviar los síntomas. Más de 1.500 profesionales acudirán este año al encuentro Madri Fusión, una cumbre que alcanza su decimoquinta edición. Burgos Alimenta participará con 17 productores de la provincia y nuestra estrella Michelin, Miguel Cobo. Madri Fusión se ha convertido en un punto de encuentro para cocineros de todo el mundo. Un lugar donde demostrar y compartir técnicas y descubrimientos en materia gastronómica. Entre los conferenciantes de 17 países, se realizará una presentación de morcilla de Burgos que bajo el título Recetas en Evolución, presentará el lunes 23 Miguel Cobo. Y Cobo Vintas, en este caso yo voy a estar de jurado en el concurso de Lactalis con el presidente Martín Berasategui, Oriol Castro, Rodrigo de la Calle y el servidor. Que la verdad que también me hace una ilusión de la leche, podré entrar ahí porque Burgos va a estar sentado también con grandes cocineros. De forma paralela, Burgos asistirá esos días al Sira, que se celebrará del 21 al 25 de enero en León, donde acudirán nueve empresas agroalimentarias adheridas al sello. Llevaremos todos los productos habituales nuestros, el jamón de bellota, el chorizo, el lomo, el salchichón, el lomito, la copa, la presa. Todos estos productos que elaboramos, y por supuesto el chorizo, el salchón de buey, que no es muy conocido todavía en España. A la cita de Madrid Fusión acudirá también quien nunca falla el encuentro. En esta ocasión, seis propuestas nuevas, entre ellas morcillas sin colesterol. Jugar con productos que no existen, que es innovar, y en cierto modo el mejor sitio para exponerlos, que mejor duda, que es dentro de esa idea, de esa línea de la nueva cocina, que son capaces de absorber desarrollos de productos muy, muy elaborados y que no existen. Que es innovar. Dos citas gastronómicas importantes, Madrid Fusión y Sira el León, en las que no faltará la innovación, vanguardia y producto de nuestra provincia. Pero antes de esas citas gastronómicas, Burgos continúa exhibiendo sus bondades en Fitur en el mayor escaparate del turismo. Esta mañana, el alcalde de Burgos ha firmado con el presidente y el director general de Renfe un convenio que incluye importantes descuentos en los desplazamientos con el fin de promocionar el turismo y la actividad congresual de la ciudad. Javier Lacalle también ha participado en la presentación de la guía de escapadas urbanas accesibles y en el encuentro de la red Huellas de Santa Teresa. El Festival Escena Abierta ha presentado hoy dos nuevas propuestas, pero totalmente diferentes. Por un lado, la factoría de flamenco experimental del Niño de Elche, masbulos.net y como segundo plato, el viaje por los paisajes sonoros de Onírica Mecánica. Superado el ecuador del festival con aforos completos en siete de las ocho funciones realizadas, Escena Abierta sigue su recorrido. Este jueves llega al principal El Niño de Elche. Más de 30 premios nacionales y premio como cantaor joven en el Cante de las Minas en 2005 avalan la trayectoria de este artista. Con su espectáculo Bacón, Bacón, Cantar con fuerzas, trabaja con sensaciones pictóricas de Francis Bacon, que traslada a su propio cuerpo. Este espectáculo supone un cambio de paradigma, yo creo que tanto para Bulos y Tanguerías como para mí, en mi caso fue la primera propuesta, o la propuesta que me desplaza totalmente de todo lo que venía haciendo, de concursos, de peñas, etc. Y a partir de ahí, pues yo cuento mi, por eso siempre digo, mi otra vida. Onírica Mecánica, conocidos de la escena artística burgalesa por sus actuaciones en el enclave de calle, participarán a partir de este viernes en el festival con su propuesta El Rumor del Ruido. Un viaje por los paisajes sonoros desde la memoria antigua hasta la más reciente. Todos estos paisajes se construyen en directo, todo lo que suena sucede en directo en la pieza, a partir de la manipulación de pequeños objetos con micros piezoeléctricos, con micros muy chiquitillos, para amplificar pequeños sonidos, con los cuales a través de la figura del manipulador que soy yo, genero estos universos. Eso es la pieza. Ambas propuestas investigan en sus montajes nuevas formas de percepción, relación con objetos y la construcción de mundos extraordinarios. El festival finalizará el domingo 22 con la burgalesa Lara Brown y su función auto o cómo generar multitud de maneras de mirar un cuerpo. Y el artista murciano Pedro Cano aterriza en la sala de exposiciones de Caja Círculo con su propuesta Mediterráneos, una serie de acuarelas que nos proponen viajar a nueve ciudades nacidas a orillas del mar Enostro. El mar Mediterráneo se asoma en las acuarelas del maestro murciano Pedro Cano. Está presente, pero no lo vemos en su obra, al menos de una manera directa. Hay que buscarlo ya que marca la creación del artista, inspirado en la cultura y la historia de los pueblos nacidos en su orilla. El placer más grande que pueda tener un viajero, que es cuando vuelve a enseñar lo que ha hecho, enseñarlo en casa. Así es que yo estoy muy contento porque este es un trabajo... Yo he hecho muchas exposiciones cíclicas como esta, pero posiblemente ninguna como esta tiene algo tan... ¿Cómo diría yo? Es como un calidoscopio de un mundo que me pertenece mucho. El mar Mediterráneo se asoma a su particular visión. Una invitación a viajar a Cartagena, Estambul, Mallorca, Sicilia, Nápoles, Splint, Venecia, Pazmos, Alejandría. Es la huella del mare nostrum en nuestra historia, nuestra vida. ¿Recuerdas cuando todo lo que hacías era por el puro placer de hacerlo? BMW X-Drive tracciona las cuatro ruedas disponible en toda la gama. El Mirandés intenta volver a la normalidad después del enorme revuelo que ha supuesto la destitución de Claudio Barragán. El equipo sigue preparando a las órdenes de Javier Álvarez de los Mozos la complicada salida al campo del Getafe. Para este partido podría recuperar el esquema táctico de tres defensas desempleado por Carlos Terrazas. Los jugadores, en palabras del madrileño Daniel Provencio, defienden que hay que regresar al espíritu del vizcaíno para poder revertir la situación. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo unas cosas y Javier ha estado delante de cuando se ha trabajado de una forma y yo creo que vamos a ir por ahí. Como hemos seguido trabajando durante estos dos años y medio que por lo menos llevo yo aquí, vamos a trabajar por esa línea que nos ha ido bien, yo creo. Hemos hecho buenas temporadas, hemos hecho buenos resultados en la Copa del Rey y yo creo que ese es el camino. Y hay que volver al pasado, hay que dejar la tapa de Claudio Barragán atrás. Y el Burgos fue apeado anoche de la Copa Federación. Por él fue enlabrada una eliminación que no es ningún drama, es más, se antoja un alivio teniendo en cuenta las necesidades ligueras y el escaso fondo de armario de los alvinegros motivado por las lesiones. Adiós a la Copa, sí, pero visto el desarrollo del choque, la eliminación fue totalmente injusta. Tras un primer tiempo anodino, con solo una ocasión para cada equipo, todo cambió tras el paso por vestuarios. Con la entrada del juvenil Xavi Echarri y la expulsión del fuenlabreño Miguel Ángel, el panorama cambió por completo. El Burgos dominó. Montero fue una pesadilla para la defensa madrileña. Y tras una grandísima jugada trenzada entre Álvaro Antón y Carlos Ramos, el nueve burgalesista marcaba, pero el tanto no subió al marcador anulado por fuera de juego. Aún así el ariete madrileño del Burgos lo siguió intentando, por activa y por pasiva. El otro gran protagonista sin duda fue Echarri. El chaval levantó al público una y otra vez con su punto honor y electricidad. Sin embargo, lo que llegó fue el gol del Fuenlabrada. Cerbero cede a Velasco y este batía a Urreco ya con el tiempo cumplido. Tenemos una plantilla muy cortita y estos partidos lo que hacen es que no podamos ni entrenar bien. Y esto para plantillas largas y si ahora mismo tuviéramos seis puntos más, por ejemplo, y una plantilla larga, pues viene bien para la gente que no está participando y para todo. Pero en nuestro caso no nos estaba ayudando. Lo único que nos ha ayudado para eso, para comprobar que hay unos chavales que en un momento dado si hay que tirar de ellos, están ahí. Y en tenis de mesa el Colina Clinic logró el pasado fin de semana un triunfo que le asienta en puestos europeos. Este fin de semana tenía programada una nueva jornada de la Superdivisión contra el San Sebastián de los Reyes, pero se aplazará. Uno de los componentes del cuadro madrileño tiene un compromiso internacional y ambos clubes han acordado con el beneplácito de la Federación retrasar el choque en el calendario. Tienen convocado a Carlos Franco para jugar el 22 de enero en Hungría, en el Pro Tour de Hungría. Entonces, pues bueno, ellos nos han pedido el aplazamiento, la Federación Española también, y en vistas que ya sabéis que yo tengo a un Carlos Bedril también promocionándole con la selección, pues bueno, hay que acceder al cambio de partido y lo disputaremos probablemente en el mes de marzo. Y el club baloncesto Miraflores piensa en el futuro y ha iniciado los trámites para convertirse en sociedad anónima. Por otro lado, el club azulón empieza a desesperarse con la ausencia de Gibson. El retraso del americano se alarga y ya buscan sustitutos según la prensa local, pero lo más importante es el partido de este viernes. Visita el plantío el cuadro del Prat, partido especial para Alex Barrera, que se enfrentará al que fuera su equipo de formación. Y terminamos ya. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les dejamos con la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete. Las noticias de Castilla y León. Disfruten de la tarde. Adiós. En Clínica Dental por Domingo, sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad, para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo. Calle Vitoria 28. En la imagen del Meteosaz, en el canal que hoy nos muestra las masas de aire, vemos como los colores rojos se asientan sobre todo en el Mediterráneo y en el sur de España, donde está colocado sobre todo el aire frío. Y que la nubosidad precisamente se centra en esa zona de la mitad sur de nuestro país. También por el norte algunas nubes y claros hacia el oeste. En la imagen del Meteosaz, en el canal que hoy nos muestra las masas de aire, vemos como los colores rojos se asientan sobre todo en el Mediterráneo y en el sur de España, donde está colocado sobre todo el aire frío. Y que la nubosidad precisamente se centra en esa zona de la mitad sur de nuestro país. También por el norte algunas nubes y claros hacia el oeste. Y ya en la situación prevista para mañana, vemos como sigue todavía el flujo de viento del este hacia nuestro país, con esa borrasca que está rondando por el Mediterráneo, y que mañana incluso se acercará un poco más a la península. Así que mañana aumentará la nubosidad y la precipitación en la zona de Levante, donde habrá nevadas copiosas. Y en nuestra provincia aumentará la nubosidad. En la zona de la sierra mañana, en concreto, amanecerán con heladas, pero no tan intensas como hoy, donde en Ontoria del Pinar ha llegado a tener 14 grados bajo cero. Las mínimas mañana se quedarán en 3, 5 bajo cero. Luego irá aumentando la nubosidad, y subirán las temperaturas diurnas con máximas sobre 4 grados. Por el sur también, heladas al amanecer, mínimas de 4 o 5 grados bajo cero, no como hoy, que en Aranda han llegado hasta los 12 bajo cero, y máximas subiendo hasta los 6 o 7 grados, también con aumento progresivo de nubosidad según avance el día. Por el oeste y por el suroeste, algunas heladas, sol por la mañana, y luego aumento de nubes por la tarde, suben las temperaturas diurnas. En Burgos tendremos heladas, pero ya no tan intensas como estos días de atrás, y luego por la tarde, algunas nubes altas y medias. Subirán las temperaturas máximas, mañana ya llegaremos a los 5 o 6 grados de máxima. Por la mitad norte y sobre todo en el este, también heladas, con valores entre 3 a 5 grados bajo cero, y luego ascenso de las temperaturas diurnas, gracias al sol, ya que no habrá tanto viento. Podríamos llegar incluso a tener hasta 7 grados en algunas zonas del Valle del Ebro. Para el sábado, también heladas al amanecer, pero ya normales, mínimas de 3-4 grados bajo cero, y luego ascenso de las máximas, pudiendo llegar hasta 7 grados, con algunos intervalos nubosos. El domingo lo mismo, intervalos nubosos, con viento del nordeste por la tarde algo más fresco, y el lunes podría caer algún chubasco de nieve débil y aislado.